Como nuevo episodio para el canal, eso es de... Vamos a jugar Draw a Epic Stickman Ya vieron todos los juegos y no me podía decidir ninguno Así que voy a bajar volumen Digo volumen Yo estoy jugando Draw a Epic Stickman Misión de tener a Bob Lo he estado jugando para entenderlo Para adelantar No hay lápiz y épico Vamos allá Aquí tengo que comprarla Una situación peleaguda Aguda Peleaguda Bueno, se me roto lo que yo hice Tengo cuatro corazones Tengo cuatro corazones No hay ahí Tengo tres Ahí está, Bob. Y arriba, a ver. ¡Ah! 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 ¿Ello? ¿Ello? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale! El yermo Pikachu está aquí ¡Dulce! ¡Otro ratón! ¡Pikachu! ¡Pikachu! 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пicón. ¡Suscríbete! 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 ¡Nuncie la pierna! ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Las leyes! y eso sabía mi niño hagan un muro bueno el pico bueno chicos es aquí el video y muchas gracias y luego si crees que si es la primera vez que un video suscríbete gratis video todos los días un abrazo la pieza